Una tras otra, Putin ha acabado con las innumerables mentiras que fabrica Washington para alimentar la desestabilización en Ucrania. Tras un fallo estrepitoso de informaciones de inteligencia que auguraban la supuesta invasión para este 16 de febrero, ahora la fecha es otra. Sin el menor desparpajo, la más media, controlada desde la Casa Blanca, se ha dado la tarea de profetizar, aún en contra de los hechos, un supuesto movimiento militar ruso que no llega, por más que en el fondo lo deseen con ansias. ¿Cuál es la nueva fecha? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La mediática internacional lanza la nueva fecha para el estallido de la guerra. Casi como una competencia de predicciones, los medios de toda Europa y Estados Unidos se animan a lanzar el día exacto de la invasión, a pesar de ya haber fracasado una vez. Lo escandaloso de este hecho es que el mismo diario estadounidense de nombre político, que predijo días antes que la invasión rusa se daría este 16 de febrero, ahora ha cambiado el día y lanza fechas alternativas del supuesto movimiento de tropas. Como una parodia de lo absurdo, este 17 de febrero el medio originario del estado de Virginia ha reseñado en su portal. La perspectiva de una invasión rusa de Ucrania el 16 de febrero siempre fue exagerada. Reconocen según se puede leer en su artículo. Así, se aventuran a dar una nueva fecha alternativa de la que indica. Es el marco del tiempo inmediatamente posterior al 20 de febrero al que realmente habría que estar atentos, se explica en el diario. La multiplataforma mediática político dice especializarse en fuentes del Congreso, el cabildeo y otros asuntos relacionados con la política en Washington, incluyendo los sucesos del acontecer mundial que se deciden en la capital estadounidense. La justificación del error del portal experto en el ámbito político se debe, según su propia argumentación, a que los expertos consultados que fueron consultados tenían una obsesión por el día 16, que terminó desviando la atención de las fechas que realmente son significativas según el medio. Comenzar una invasión mientras la número 2 de Estados Unidos está en Europa y o mientras el jefe de estado ucraniano está fuera del país podría resultar en una humillación máxima. Se excusa el diario en este nuevo artículo de aclaratoria. Esto aludiendo a que Kamala Harris, vicepresidenta y el secretario de Estado de la Potencia del Norte, Antony Blinken, se encuentran en Munich, con motivo de la conferencia de seguridad que se realiza en el país bávaro. Que la tan ansiada invasión la hayan fijado para ese día los supuestos expertos citados por político. Explica que es debido a, primero, a documentos de inteligencia estadounidense, ya que, según se puede leer en el portal, es el tipo de troleo geopolítico que le encanta a Putin, apunta el diario. A la cita internacional también asistirá el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Y el plato fuerte será la situación en Ucrania y el ataque a Rusia, que por el contrario no tiene planeado enviar ningún funcionario de ninguna escala al encuentro en Alemania. Lo que sí ha significado un troleo de categoría mundial ha sido la respuesta de Rusia. El embajador ruso en el viejo continente, Vladimir Chishov, ha sido el encargado de dar al traste con la operación mediática de la forma menos esperada. En declaraciones al periódico alemán Diegwelt, el portavoz del Kremlin se ha reído de la campaña antirrusa afirmando, Las guerras en Europa rara vez comienzan un miércoles, negando así la matriz que situaba la invasión para mediados de semana. En lo que respecta a Rusia, puedo asegurarles que no habrá ningún ataque este miércoles. Explica Chishov en tono de Sorna y aclara, No habrá una escalada ni en la semana que viene, ni en la semana siguiente, ni en los próximos meses. Esa matriz no solo la replicó el diario político. También se hicieron eco prestigiosos medios internacionales de Occidente que aumentaron deliberadamente el pánico a escala global por un crecimiento desmedido de las tensiones. En tanto, el Ministerio de Exteriores ruso también quiso gastar una broma en torno a los cantos de sirena que se oían desde la mediática internacional. La portavoz de la Cancillería, María Zajarova, ha conmemorado de forma burlesca en sus declaraciones el primer día del inicio de la invasión rusa. Hoy, conmemoramos otro día del inicio de la guerra contra Ucrania, indica la portavoz, quien luego aclara, Lamentablemente, para muchos medios occidentales, la guerra no se hizo realidad. Del mismo modo, la portavoz Zajarova también señala, Ahora pueden ver ustedes mismos lo que valen las palabras de los funcionarios públicos y medios occidentales, dejando en evidencia así al gobierno de Joe Biden y sus jugadas erróneas contra Rusia. Igualmente, la enviada de la Cancillería rusa ha enfatizado en sus declaraciones una petición a los medios de desinformación de Estados Unidos y al Reino Unido Business, New York Times, The Sun, etc., anuncien el horario de nuestras invasiones para este año y remata en su burla hacia la estrategia de Occidente, quisiéramos planificar las vacaciones. Asimismo, la portavoz ha diseñado las declaraciones de la jefa de la diplomacia británica Liz Truss por hacerse eco de filtraciones de información falsa, según aseguró la Cancillería rusa afirmando, Londres no parece estar preparado para un diálogo constructivo. En tanto, con un poco más de sobriedad, pero con la misma contundencia en sus palabras, el canciller ruso Sergei Lavrov también se ha sumado a la lucha contra la tergiversación de los medios occidentales y de los gobiernos estadounidenses y europeos. Lavrov ha declarado este 17 de febrero que su país dará respuestas públicas a las peticiones realizadas por la administración de Joe Biden en el último encuentro para que las mismas no sean objeto de distorsión por parte de los medios. Así explica Lavrov a los medios de la situación para canalizar el diálogo con Washington. Espero que sepan pronto cómo se desarrollará la situación. Al menos enviaremos la carta con la respuesta a la parte estadounidense hoy, en alusión a las contrapropuestas de Rusia. La respuesta, según afirmó a la salida de un encuentro con el canciller italiano, tiene previsto que sea pública íntegramente, puesto que considera que las mentiras y la propaganda esparcida por los medios aliados a Washington obstruyen la percepción de la opinión pública. Moscú apuesta por un proceso transparente de cara a la comunidad internacional. Por ello, y explica Lavrov, porque creemos que es fundamental que los miembros interesados de la sociedad civil de nuestros países tengan una idea de lo que está sucediendo. ¿Qué vendrá ahora? ¿Neutralizarán el desprestigio mediático? Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.